Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien No se asusten, pero estoy un poco resfriada Así que si me pongo a tose o muero, no se preocupen En el día de hoy les traigo un video que hace mucho tiempo no hacía Y en serio, ¿será porque no hago videos muy seguidos? Y es un colaborativo con mi amiga Ale del canal Locura por el Maquillaje O L Maquillaje, dudo que no la conozcan, pero si ustedes no la conocen Voy a dejar su video al final del mío y también en alguna etiqueta y en la cajita de descripción Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de video podríamos hacer colaborativo esta vez? Y es que hace como dos semanas aproximadamente Nos llegó este paquetito de los Epic Mark de Avon Honestamente yo no conocía esta línea Mark No tenía ni la más remota idea y la verdad es que fue bien sorpresivo para mí Y yo me di cuenta que le llegó la misma caja a Lali Y dije, hermana, tenemos que hacer un video juntas Porque así ustedes pueden ver cómo se ven los labiales en teces En teces, y decir teces, sí En pieles más blancas o pálidas como la mía O en pieles más morenas como el de ella Perdón Así que eso, si ustedes quieren ver cómo son estos labiales Cómo se comportan y los colores que tiene Sigo viendo el video Bueno, como les contaba, hace unos días me llegaron estos labiales Esta caja en verdad que está muy bonita Y estaba súper intrigada Porque las últimas líneas de labiales que Avon me había mandado Son muy buenas, de muy buena calidad Debo decirlo Así que la verdad, tengo O bueno, tenía porque ya las he probado Bastante expectativa con estos labiales Y les voy a mostrar lo que Avon me envió Que lo encontré precioso Son todos estos labiales Y lo que más me encanta es el packaging Punto, pero a mega favor Bueno, estos labiales dice Que dan dos veces más color en una pasada Y que promete dos veces más duración Y es el primer labial con primer que suaviza tus labios Honestamente lo que no estoy muy segura Es si llegaron todos los tonos aquí a Chile por lo menos Porque me estoy dando cuenta que no me los enviaron todos Digámoslo así Sino me enviaron solamente los que trajeron a Chile Pero son muchísimos Son todos estos que están aquí Y que la verdad a mí me sorprendió bastante Porque digamos que Avon no es de las marcas Que se atreve con mucho color Y la verdad es que esto es una paleta súper variada De colores súper atrevidos Hasta un celeste ahí Y ese celeste no me llegó Yo ya probé estos labiales Y les puedo hablar un poco más de la duración De la calidad, etcétera, etcétera Como lo dicen los mismos labiales Son labiales hidratantes Como tienen primer son hidratantes No son nada efecto mate De hecho llevo uno de ellos Ahora he puesto Y después van a saber cuál es Y la verdad es que yo siento Como que Avon tomó los labiales en barra Old school Y como que les dio una vuelta Y los transformó como en una versión Labial en barra 2.0 ¿Qué les puedo decir? Primero, packaging El packaging es precioso Se la jugaron súper bien No es una tapa que tenga el nombre Digamos como tatuado Sino que es solamente como un print Y se ve súper lindo Súper sobrio Súper clásico Da, como que intriga Trae el Avon ahí Y lo más lindo Bueno, ya van a ver un tono Es que trae el Mark Tatuado en la misma barrita Eso lo encuentro demasiado lindo El detalle de packaging De diseño En verdad Avon se la jugó Lo importante Duración Es un labial que se transfiere Obviamente porque es hidratante La transferencia no es vígida Y lo bueno que yo encontré De estos labiales Es que sobre todo Los labiales que son más potentes Más oscuros Tienden a desvanecerse Y al desvanecerse Dejan un tinte Lo cual es bacán Porque deja un tonito En los labios cuando se va Lo que sí quizás No a todo el mundo le va a gustar Si es que por ejemplo Compras el tono más azul Celeste Los tonos que son más atrevidos Porque dejan el tinte azul Dejan el tinte celeste O verde Entonces no sé si sea Como agradable para todo el mundo Pero o sea Es cosa de gusto en realidad Así que ahora les voy a mostrar Los swatches en mi brazo Porque al final Digamos como de toda esta explicación Van a ver como se ven Puestos en mis labios El primer labial Que se asoma por aquí Se llama Blue Sweat Que es este Y es un tono azul Como un azul rey De hecho se parece mucho Al azul Al royal Algo royal de MAC Uno que tengo yo De hecho ahí atrás Y lo que me sorprende Es que a la primera pasada Bueno obviamente Tuve una imperfección ahí Porque tengo mi huesito Queda el color Ahí se ve el color azul La verdad es que a mí me sorprendió Porque realmente A la primera pasada Queda el color Este tono es Súper oscuro Y es súper bonito Yo tuve miedo De que quedara como Un subtono más verdoso Pero no Queda un color azul Muy bonito El siguiente tono Es el Dare Dare to wear Ah Debo hacer hincapié De que trae 3,6 gramos De producto Y además Tiene factor solar De 15 Bastante bien Y como les decía El dare to wear Es un color Café Medio Borgoña Es súper bonito Y estos son todos tonos A la primera pasada Estoy haciendo los swatches Súper mal Como que Me fui como En la bola Me fui como Para el otro lado Pero sí Ese es el swatch Del dare to wear Es súper bonito De hecho Lo encuentro Hasta un poco parecido A uno de los labiales De Rihanna Que Es como Un café Medio borgoñita El siguiente tono Que me enviaron Es el Spellbound Y es este tono Morado Siento como Que ahora Recién Después de mucho tiempo Ya que Se está yendo Un poco La moda De los morados Y todo eso Como que ahora Recién Las líneas Como de Más económicas Se están atreviendo A hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? Así hace el swatch Uy Qué lindo Ese es el tono Morado El Spellbound Súper lindo Me encanta El siguiente tono Es el Sangria Shock Que de hecho Es el que llevo puesto En mis labios Es un tono Que lo encuentro Muy parecido Bueno, sí Como le dice su nombre Es muy tono Sangria Pero lo encuentro Muy parecido Al Plam Noir Como un rojizo Tirando a Plam Noir De Petricio Uy, qué antigüedad De lo que estoy hablando Siento como que Old school De YouTube Ese es el swatch De Sangria Ven que es como un rojo Tirando a Plam Noir Es súper lindo Es muy bonito El siguiente tono Es el Love You Y es este color Que A ver Este tiene un Un detalle Un detalle Muy bonito Este A simple vista Se ve como un fucsia Pero si tú te vas acercando Tiene como Un Unos destellitos Azules Súper lindos De verdad que Súper bonitos Que de hecho Como que se ven Pero Muy Sutilmente Muy 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 Sutilmente Es ese de ahí En cámara se ve súper fucsia Pero supieran que No es tan O sea Es potente Pero no tan potente Como se ve en cámara Es como un fucsia Con un subtono azulado Muy lindo De verdad Súper lindo El penúltimo tono Es el Coral Burst Y Yo creo que saben Que yo no soy muy Ávida Ni que me gusten Tanto Los 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 tonos corales Pero este es como Casi un rojo Con Es como un tono fuego Así es como un naranjo Rojo Muy curioso Es súper lindo Y O sea Y muy realmente me gustó Lo ven Oh my god Miren ese color Siento que en cámara Se ve demasiado potente Pero supieran que Es como potente Pero no tanto No sé cómo explicarlo Y el último tono Es este Que es el Mermaid Tail Yo creo que es dentro Como de todos los tonos Que me enviaron El más curiosillo Porque Es un color Como un verde turquesa Súper lindo Ah Y el detalle anterior No lo había dicho No lo había dicho Perdón El Coral Burst A diferencia del resto De los otros tonos Que son como tonos sólidos Este tiene muchos Como glitters Pequeñitos Y destellos dorados Este es precioso De verdad Da un glow En los labios Muy lindo Que lamentablemente En cámara no se nota Pero uno lo ve así En persona Y es maravilloso Bueno Volviendo a este Al Mermaid 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 A pesar de ser un tono Muy curioso Es súper Mega Pigmentado O sea En ese sentido De que son pigmentados Lo son Y mucho Vean esa belleza O sea Y en los labios Queda exactamente igual O sea De verdad Que a mí me sorprendió Mucho Mucho Esta línea De Avon Así que ahí pueden ver Todos los swatches Así como de lejos Me siento como Cecilia Por loco Ustedes estos productos Los pueden pedir Por catálogo Como ha sido Así siempre Yo creo que por toda La eternidad Que ha existido Avon Pero además Les voy a dejar Las tiendas Que se encuentran En Chile En Santiago Y el precio De estos labiales Están creo Que cerca de los 4 mil Y algo Pero no estoy muy segura Así que No voy a inventar Y voy a dejar La información Fidedigna Aquí en la cajita De descripción Así que Revisenla Por favor Gracias Bueno como les decía Raya para la suma Estos labiales De verdad que Me sorprendieron Un montón Yo siendo blanca Obviamente Se destacan Mucho Los colores Y la verdad Es que Eso me gusta mucho Siento como que A ver Estoy volviendo Un poco A reencantarme Con este tipo De labiales Porque He andado Sí Como que Últimamente He como Estado muy pegado Un poco A lo mate O sea No tan mate Sino más Como una terminación Más velvet Entonces como que Lo que es muy brillante Muy así Como que No me llama mucho La atención Pero siento que Estos colores Son tan bonitos Y se transfieren Como de una manera Viola Y se mantiene Un tinte Súper bonito Cuando se van Como que Es ideal Obviamente No son a prueba De besos No siento aroma Sé que tienen Un aroma Agradable Pero ahora No siento nada Porque estoy muy resfriada Lo siento Bueno y ahora Lo importante Y lo que ustedes Quieren ver Es como se ven Todos estos tonos En mis labios Porque obviamente Swatches Se ven muy bonitos Pero en los labios Se ven muy distinto Así que Corra Video Me sentí como Un video loco Así Sí Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!